2 de abril de 1992, una fecha que nunca podré olvidar. Aquella mañana los médicos me comunicaron que podía volver a casa, a mi barrio, con mi familia, con toda mi gente. ¡Bienvenido al barrio, Antonio! Mi llegada a San Genaro no pasó inadvertida para nadie. Mientras me bajaban de la ambulancia, me sentía como Perón, regresando del exilio. En su caso, fueron 17 años. En el mío, cerca de dos meses de hospital, acompañados de un recibimiento a la altura de un jefe de Estado. ¿Mike? ¿Inés? Hola. ¿Qué haces aquí? Yo vengo a hacer el curso. ¿Y tú qué haces aquí? Yo soy tu profe. ¡No! Increíble. Bueno, no tan increíble. Tú y yo, nuestras vidas, parece que siempre... Sí. ¿Cómo estás? Bien, no te cuento. ¿Me cuentas? Es un poco largo. Después. ¿Y tú cómo estás? Bien, no te cuento. ¿Me cuentas? Pues, lo mío sí que es largo. ¿Cómo está tu hijo? Bueno, en plena fase adolescente, odiándome, un alazo. Sí. ¿Y tu hija? Está con su madre y nos saca. Llevo 15 meses sin verla. ¿Mucho tiempo eso? Sí, mucho. Al final pasan los años y tú y yo... ¿Qué? Pues que no acabamos de tomar tierra. ¡Joder! Joder, eso digo yo, joder. Encima has escapado el 51. ¿Qué es el 51? El autobús que me lleva a la universidad. Encima con la huelga no sé cuándo volverá a pasar. ¿Quieres que te acerque yo? ¿Sí? Pues María, es un favor, porque tengo clase media hora. Pero no sé, tendrás cosas que hacer, ¿no? No, no tengo nada que hacer. ¿No trabajas? No. ¿No estudias? ¿No haces nada? Bueno, hago fotos. Venga, va, sube. Venga, Antonio. A desayunar. Tómate el juguete. ¿Puedo yo solo, Herminia? Ya, sí. Eso es lo que tú queréis. A ver. Vamos. Abre la boca. Sí, espérese. ¡Oh! ¿Pero qué pasa? Está bien. Anda, anda, anda. Estás bien dormido. Pues no querías la leche caliente, ¿eh? No, le he dicho temprada, Herminia. Anda, sopla. Porque no le he dicho todo lo que tenía que decir. Eres como un bebé. ¡Que no soy un bebé, leche! ¿Cómo que no? Venga, sopla. Y abre la boca. Vamos. ¿Tú crees que con la expo a la vuelta de la esquina y las Olimpiadas en julio este gobierno necesita propaganda? Todos los gobiernos la necesitan. Estamos muy fuertes, Toni. Sí, pues escuchan tambores de guerra. ¿Ah, sí? Corrupción. Nada, la oposición que ha oblido sangre y está la que salta. Filesa, Ibercorp, el caso guerra no es precisamente nada. No llegará la sangre al río. Porque no hay ni un solo partido que pueda tirar la primera piedra. A partir de ahora, Toni, mide mucho más lo que dices. Paciencia, Nigrio, hijo. Son muchas cosas. Si vente, ¿qué pasa? Levante un poquito el brazo, venga. Anda. A ver si ya salimos de esto. Levante el brazo, Toni. Sí, bien, por eso va. Dale, niña. Ahora la espalda. ¿Está muy caliente, Antonio? Ay, 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 ay. Vea, te das un limpito y que bien te va a quedar. Muy bien, muy bien. A ver. Toma, Antonio. Date un poquito por... ¿Te ayudo? No, Lilio. Muy bien, Lilio. Estupenda. Que ya queda poco. No se vaya enfriando, mi Dios. Tampoco... Te voy a hacer bien, ¿eh? ¿Puedo acercar una toalla? Vamos a ver, en menos de una semana me estoy duchando yo solo por la madre que me parió. Nos están apretando con el comunicado, ¿qué pasa? Lo que pasa es que no os aclaráis, hemos cambiado tres veces de aumento. Primero fueron las bases, luego el quinto centenario, ahora el proyecto del futuro Instituto Cervantes en Nueva York. ¿Toni? Tengo que ir a por mi hija. ¿Qué? Gracias, compañeros. Hasta mañana, ¿eh? Tony, ¿qué haces? Voy a buscar a mi hija, ya te lo he dicho. Con el presidente a 6.000 kilómetros esperando un comunicado tuyo. Tienes a tres tíos muy cualificados ahí dentro capaces de hacerlo. Quiero que lo hagas tú. Ya, lo siento, pero mi hija es lo primero. No, tu hija será lo primero en tu casa, aquí tu hija no existe. Bueno, ya está, debuta y despedida. Muy bien, ¿vas a dimitir? Pero vamos a ver, Marta, que no tengo a nadie para recoger a mi hija. Mira, cuidadoras, canguros, chachas... ¿Sabes? Cuando las avisas con tiempo, pero yo no las he avisado porque tú me dijiste que salía a las 4.000. No, yo te dije que era posible. Esto es el núcleo duro de un gobierno, Tony. No hay niñas que valgan. ¿Pero por qué no se lo dices a Jacinto? Es un profesional maravilloso y va a estar encantado de hacerlo. Jacinto es un amargado y está pasado de moda. Tony, antes de cruzar esa puerta, piénsatelo bien. ¿De verdad no tienes a nadie que pueda recoger a tu hija? María. La niña está durmiendo, que ha cenado y está bien. ¿Y Tony? No sé, ha venido, se ha duchado, se ha cambiado de ropa y se ha ido. ¿A dónde? Me ha dejado una nota. ¿Esa es tu cuñada? Sí. Está que cruje. ¿Hacemos un trío? Esa es Merce, ¿no? Merce conduciendo el autobús. Esa es mi hija. ¡Merce! ¡Viva la madre que te parió! Y gracias por la parte que me toca. De nada, mujer.